Él se llama Clever Primer, la canción se llama Te Quiero y hace parte de la programación de la 95.2 FM en nuestro desayuno musical. Seguimos contigo, te acompañamos hasta las 11 de la mañana, vamos a dar inicio a lo que corresponde a nuestro escenario imaginá... A lo que corresponde a nuestro escenario imaginá... Ya empezamos, mire a ver quién es que está ahí escribiendo. A ver, yo ya sé quién es, pero voy a cerciorarme, sale este muñequito, este robot verde aquí y que nos informan. Ah, pues es Giovanni, Ajiseco, el cliente, aquí dice Ajiseco, a todos los clientes del grupo Ajiseco, le informamos que para este fin de semana que nos pronostican lluvioso, tienes mucha razón, tranquilos, que no necesitan salir de casita, nosotros, o sea, Ajiseco, les llevamos lo mejor en pescados y mariscos, el mejor pollo a la brasa o lo mejor en tamales, chicharrones y pastelería peruana, a casita. Vaya, vaya, mal mensajes, así que no se tienen que mover y se quedan acurrucaditos en su camita, así que llamar a los teléfonos 93-437-7393, al 93-112-7126 o al 93-441-9188. Vaya con el WhatsApp este niño, 680-560-145, importante, llegamos a todo Barcelona y has llegado también aquí a la radio, por favor, ya deja ese WhatsApp en paz. Ajiseco, muchas gracias por estar con la 95.2. Un saludo para Giovanni, que le gusta el WhatsApp, el WhatsAppea, que no veas. Bueno, Giovanni, chao, apague ese teléfono un rato. Adiós, majo. Si quieres sentirte fuerte.